Esto, esto sucedió en la madrugada en Nuevo León, PRI, PAN y MC peleándose por el botín, están, están peleando por el segundo y tercer lugar de la contienda presidencial, se están dando hasta con la cubeta, mientras que la doctora Claudia Sheinbaum va en caballo de hacienda y mientras los PRIistas, PANistas y MCistas pelean, escuche usted lo que sucedió en el corazón. El próximo año se va a tomar una decisión, o continuamos con la transformación o regresamos al pasado. ¡Levante la mano quien quiere que continúe la transformación! Ahí está el respaldo y el apoyo de la gente, a Claudia Sheinbaum, escuchemos lo que sucedió en Tonalá, Jalisco. ¡Viva Tonalá! ¡Que viva Jalisco! ¡Me da mucha emoción estar con ustedes aquí! Dicen que es el municipio más obradorista de todo Jalisco, ¿sí es cierto? ¡Sí! A ver, no los oí. ¡Sí es cierto! ¡Sí! Saludo con mucho cariño a todos mis compañeros que están aquí en el presidium. Y miren qué bonito día nos tocó para venir aquí a Tonalá. Es un día histórico, por muchas razones. La primera, hoy se cumplen cinco años del mejor gobierno que había habido quizá en toda la historia de México. Hoy se cumplen cinco años del mejor presidente de Andrés Manuel López Obrador. ¡Sí! La segunda razón, fíjense, el momento nos toca por el destino, por la decisión del pueblo de México, que dos mujeres enfrentemos en Jalisco un solo camino, una meta. Dos Claudias nos ha tocado luchar por el futuro de Jalisco junto con su pueblo. Y les voy a decir algo, vamos a ganar el Estado de Jalisco y vamos a ganar la presidencia de la República en Jalisco. ¡Porque Jalisco se merece más! ¡Tiempo de mujeres transformadoras! ¡Tiempo de mujeres humanistas! Y la tercera razón, por la que estoy muy contenta de estar con ustedes, la primera vez que vine a Tonalá fue a una plática aquí en la Universidad de Guadalajara. Y para mí es algo especial porque, no sé si lo saben, lo he dicho en otras ocasiones, pero mi padre estudió en la Universidad de Guadalajara. Aquí hizo su licenciatura en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería. Y entonces, en aquel momento yo dije que era hija de la UDG, porque aquí estudió mi padre. Así que hay mucho cariño. Aquí vivió un tiempo mi familia en Guadalajara. Por cierto, perseguidos, ya en otra ocasión les contaré la historia. Pero son tres razones para estar muy felices de estar aquí con ustedes en Tonalá. Y quiero hacer esta historia de lo que ha pasado en nuestro país en estos cinco años. Parece que son como diez porque el presidente trabaja día y noche, no descansa. Fíjense todo lo que ha pasado en México en estos cinco años. Pensión universal adultos mayores. Trece millones de adultos mayores reciben una pensión universal. Y por si fuera poco, hoy anunció el presidente, ya lo había dicho, que el próximo año esa pensión va a subir a seis mil pesos bimestrales. Miren lo que dicen los adversarios políticos. Un expresidente dijo que los apoyos sociales, los programas sociales eran para flojos. Dijo otra palabra, pero a mí no me gusta decir groserías, la verdad. Y dijo que eran para flojos. Y nosotros, ¿qué le decimos a todos aquellos que quieren regresar al pasado? Para nosotros los adultos mayores son héroes de la patria, hombres y mujeres que sacaron adelante a sus familias, que sacaron adelante a sus pueblos, sus municipios. Han sacado adelante a la nación. Lo menos que le podemos dar es esa pensión universal. Un reconocimiento por lo que han representado para nuestras familias, para todo México. Así lo señaló la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras que en Nueva York, un paisano nuestro, un paisano de México, está promoviendo que la gente vaya y que saque su credencial de elector. Sí, que saquen el INE para poder ejercer su derecho al voto. Esto sucedió afuera del consulado de México en Nueva York, pero no es la primera vez. Van cuatro inviernos donde este patriota, a pesar del frío, a pesar de las condiciones meteorológicas, sale a la calle para buscar que la gente se sume y que tramite su credencial de elector y respalden la cuarta transformación. Yo ya llevo alrededor de tres años y medio. Digamos cuatro inviernos. Cuatro inviernos me vengo aquí al consulado dominicano a anunciarle al paisano que tramite su credencial de elector para que todos participen. Cuatro inviernos. Así como tú me estás viendo ahorita, me pongo mis dos calcetines, mis botas y mi doble pantalón, me vengo así, le digo al paisano, y así como les estoy hablando a ustedes, les he venido hablando a la mayor parte de los paisanos, diciendo, tramite por su credencial de elector. Queremos cambiar muchas cosas en México, pero para eso se necesita la gente. Una sola persona no lo puede hacer. Una sola persona no lo puede hacer. Y si todos participamos, todos somos beneficiados. Y es muy importante participar, por eso es muy importante lo que dice el alfabeto político. Todo quiere un universo por la política. Entonces, decirles, tramiten esta credencial de elector, pero es importante que no solamente tramitarla, sino participar desde acá. Yo ya les di la noticia, desde acá pueden registrarse, pueden votar ahorita, le vamos a decir, ya pudimos votar desde antes, desde 2018. Yo mi primera vez fue en 2018. Esa fue mi primera vez, porque anteriormente la ANFA no me interesaba, y esa era la realidad. No me interesaba la política, porque, pues, dice yo, ¿para qué vamos a elegir a otro, con todo el respeto de la palabra, si todos son la misma? ¿Sí? No te voy a decir la palabra, pero todos eran lo mismo. Eso es lo que nos vinieron. Todos eran. Entonces, yo me di cuenta de que había algo distinto en el actual presidente. Y me da mucho orgullo en apuntar a Andrés Manuel López Obrador, que él hoy cumple su quinto año, primero de diciembre. Le mando un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que está cumpliendo su quinto año, ya va para seis, digamos. Pero, para mí, ha sido el mejor presidente. Para mí. Algunos tendrán una opinión distinta y todo es válido, entonces no todos pensamos igual. Pero para mí, que ha sido el mejor presidente de México, actualmente, en los últimos cien años, el cual nos ha devuelto, yo es lo que yo siento, ¿no? Nos ha devuelto nuestro ser más patriotas. Nos hace sentir más mexicanos. Entonces, eso es lo que yo siento. Cada equipo, repito, pues piensa distinto. Así que le mando un saludo al querido presidente Andrés Manuel López Obrador, desde acá. Ya sabemos, si me preguntara a mí, tú votarías por Andrés Manuel López Obrador, yo sin duda lo haría. Pero no se puede reelegir. Pero entonces, aquí está el punto de que, como no se puede reelegir, ya hay alguien quien lo va a sustituir. ¿Quién es? Claudio Ché. ¿Sí? Entonces, por ella vamos a votar. Claro, a de quién repito, es decisión de cada quien. Yo sí voy para Claudio. Entonces, hay que hacerlo, muchachos, hay que registrarse para votar. Ya van a abrir, ya van a abrir. Aquí en nuestro consulado americano. Aquí dejo un poquito aparte de eso. Pues, diría yo, pongo un punto y aparte, pero la realidad, todo tiene que darse cuenta. Muchos de nosotros, nos quejamos de nuestro consulado mexicano. ¿Cierto o no? Sí. Bueno. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.